513381 Muy bien, continuamos con el contenido de este subprograma de mañana Conocimiento de medida de coerción, caso Coral, nuevos elementos tras el pulpo El Ministerio Público pidió esta noche 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo contra los seis acusados de la operación Coral La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso dijo que las investigaciones en la operación Coral es una de las más complejas que tiene el Ministerio Público Expresó que los testigos dicen que temen a testificar contra altos mandos militares porque no están todo lo que son Tenemos temor porque nos han llamado y presionado Según Berenice, los imputados de la operación Coral Rosy Guzmán y Tanelflete Guzmán están asignados a la seguridad del expresidente Danilo Medina además de la madre e hijo, dijo Reynoso en su intervención en el tribunal Aseveró que otro acusado del caso, Rafael Núñez de Asa también está adscrito al equipo de seguridad del exmandatario Rosy Guzmán es socia del Ramfis Reyn Club con el 10% de las acciones desde el 11 de noviembre del 2010 según especificó el documento de solicitud de medidas de coerción pero la verdad que es una pastora muy pastora porque ella es socia de un bar con el 10% de las acciones el 10% te lo indica parece que es que Jenny no entiende esa parte de las iglesias dice con el 10% de las acciones precisamente el 10% es el diezmo de acá, por ejemplo, miren ah, ya te entendí, ya, ya te entendí hay que tener cuidado no, no, ya, ya, ya te entendí me sorprendió eso de Jenny Berenice las iglesias normalmente tienen como norma de acuerdo a la Biblia que sus feligreses aporten a la iglesia un 10% de las ganancias netas de la empresa incluso hay iglesias que te manejan la contabilidad incluso hay iglesias que invierten en tu empresa y entonces, ¿qué aparece? que dentro de ese 10% de las ganancias de esa empresa hay un 10% que van a la iglesia pero no, yo no estoy diciendo que sea el caso de que ella no se asocia pero, fíjense ustedes que el 10% es justamente el diezmo y es posible pero yo no creo que Jenny Berenice se haya equivocado en algo tan elemental porque desde que tú interviniste yo lo entendí ah, bueno puede ser puede ser si tú, por ejemplo vamos a ver vamos a darle el beneficio de la duda de que sea exactamente el 10% si alguien puede llamar si algún feligres de alguna iglesia evangélica normalmente que son las que utilizan esto la evangélica cristiana evangélica pudiera llamar al programa y que nos diga si ellos aportan el 10% de su diezmo a la iglesia los que son creyentes lo hacen por ejemplo yo sé que mi cuñado y mi hermana eso está claro deben aportar el 10% si tuvieran una empresa constituida entonces lo hace que lo transparentan lo que hay es una diferencia lo que hay es una diferencia entre recibir el diezmo y ser y ser socio con el 10% son dos cosas diferentes pero hay que ver porque tú ni siquiera tienes que aparecer si es el diezmo tú no tienes ni siquiera que aparecer en los estatutos pero que precisamente dentro de lo que tiene que ver con una iglesia hay iglesias que se involucran con tu empresa incluso que te asesoran eso pasa eso es normal no estoy diciendo que sea el caso de ellas sino que hay que esperar las investigaciones con relación a esto bueno vamos déjale para adelante usted mismo ahí porque ya imagínese de por sí claro el la sociedad actual casi no va a entender ya te hago toda una parte de su tiempo parte miren aquí dice oigan esto miren hay lo que le tiene que llamar a suspicacia a la población se acuerdan ustedes cuando decíamos aquello del estado que parece una patana cargada de cemento miren lo que pide el ministerio público señores solamente por ahí agárrenlo por ahí 18 meses de prisión preventiva pide el ministerio público y que investigación y que investigación es esa que le hace falta al ministerio público en principio mírenlo ahí pedir un año y seis meses de prisión un año y seis meses de prisión para un grupo de ciudadanos que están siendo investigados por un caso dice aquí la ley la ley y ojo que me interesa yo no conozco a esa gente no sé si de qué partido son no me importa pero lo que yo defiendo aquí es el derecho que tenemos la ley que nosotros tenemos dice el código procesal penal de la república dominicana y dice esto que yo tengo aquí que es la constitución que la prisión preventiva es la última la última de las opciones y con un carácter excepcional y que ese carácter excepcional tiene que ser destruido por el peligro de fuga no por otra cosa por el peligro de fuga y al igual que en el caso Pulpo y al igual que en el caso de Faña ninguna de esas gentes representa ningún peligro de fuga como tampoco lo representó en su momento Félix Rodríguez cuando lo soltaron que acabaron con los jueces de la corte de aquí porque lo pusieron a alimentar igual que a Jesús Lizardo y ¿sabe dónde están ellos? aquí tú puedes ver a Félix Rodríguez donde tú quieras y a Jesús Lizardo tú lo puedes ver donde tú quieras no se fueron y eso de pedir 18 meses de prisión preventiva me parece algo tremendista de parte del Ministerio Público que confirma lo que yo estoy diciendo que esto más que una investigación real parece un show mediático bueno realmente no es tremendista yo te lo voy a explicar ahorita Francis ¿cómo está? buenos días adiós las gracias bien agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él que nos dé inteligencia yo soy Francis Rodríguez y agradezco a todos el favor que nos permiten entrar a sus hogares bien buenos días Carolina ¿cómo estás? buenos días Amado buenos días Francis buenos días Serjan y buenos días a toda la gente que está con nosotros y que se suma al programa en el día de hoy bien ¿cómo nos va adelante Carolina? con el tema bien bueno la verdad es que veía declaraciones y una entrevista interesantísima de la procuradora la señora Miriam Germán y por supuesto hablaba de estos temas y de que la cantidad de casos que hay que tienen que ver con la corrupción la malversación de los recursos en nuestro país la parte legal se la voy a dejar a los muchachos lo que sí es cierto es que en momentos en los que se encuentra la República Dominicana en el que nos encontramos los dominicanos más allá de todos estos aspectos jurídicos y legales técnicos que se dan en un juzgado nosotros como ciudadanos los mortales que no conocemos las leyes y el proceso tal cual se debe de hacer lo vemos como lo mejor y hasta poco no lo encontramos ¿verdad? como ciudadanos ¿verdad? entonces cuando claro claro ¿por qué? diablo porque cuando tú pero que estoy hablando como ciudadano porque de las leyes la voy a dejar a Mado se la voy a dejar a Francia y a ti por eso lo digo más allá del cumplimiento y la norma yo esa parte no digo que la voy a obviar pero si voy a decir lo que me gustaría como fueran las cosas y los que actuaron y los que han venido actuando durante las últimas dos décadas en nuestro país tú pones una balanza ciertamente estamos en un país que está establecido está regido por normas y leyes y que se deben de cumplir eso es cierto ahora cuando estos caballeros y damas cometen sus fechorías a ellos no les importan las leyes no les importan los niños no les importan los envejecientes no les importa la salud no les importa la educación para robarse porque malversar corrupción se oye bonito es robarse el dinero de cada uno de nosotros y de donde debe de ir dirigido e invertido ese dinero y la manera en que arman sus entramadas sus entramadas sus artimañas para robarse los miles de millones que se han llevado en este país en los últimos años de nuestra historia reciente un país que se siente desahuciado que se siente abandonado porque no hemos tenido una justicia que cumpla con el rol que le compete y podríamos citar a cada uno de los últimos procuradores de nuestro país para ver qué tanto han hecho en lo que tiene que ver con el tema de corrupción en la República Dominicana cuando tú vas atrás a lo reciente años atrás ni decir de las últimas gestiones tú dices por un año de prisión preventiva que es mucho que la ley es que no se puede porque no van a escapar vamos a salir y a preguntarle eso a los ciudadanos más allá del aspecto técnico a ver qué te van a decir qué van a pedir para cada uno de ellos es un proceso que está en su etapa inicial es un proceso que conlleva tiempo que no es de ahora para ahorita ni de la noche a la mañana en que podremos ver los resultados de estos imputados que si bien es cierto no podemos decir que son culpables nosotros tenemos una realidad en la República Dominicana o sea aquí la corrupción el robo llegó a niveles descarados llegó a niveles impensables o sea muchos de los funcionarios que estaban involucrados o que están involucrados y que aún no sabemos porque faltan más casos por destapar estamos hablando de 400 casos según la procuradora ellos no les importan ni piensan en cada uno de nosotros ni en nada porque les importa hacerse rico llevarse el dinero crear las condiciones para beneficiar a su grupo cuando tú tienes a dos imputados que según la procuraduría tiene pruebas y tiene documentos por ejemplo el caso de la pastora y el hijo que eran estaban nombrados como seguridad del expresidente y ni una señal de agente saben hacer la pastora lo que hacía era rezar se supone entonces cuando tú ves todas estas cosas tú te olvidas del aspecto legal o sea como ciudadano y por eso lo destaco como ciudadano tú te olvidas del aspecto legal amado porque no estamos hablando de un millón de pesos que se han llevado es la esperanza que le han llevado a muchos niños y a muchas mujeres y a todos nosotros los dominicanos cuando ponemos aquí no hay forma no hay calculadora que escriba Cierro Amado diciendo los millones que se han llevado un patrimonio como de 4 millones de pesos más o menos tú no te burles no no pero te estoy preguntando no de 2 millones no no 1 millón 500 mil pesos vamos a suponer que tú tengas un patrimonio de 500 mil pesos si dentro de un año y medio tú declaras que tienes 25 millones de pesos haciendo lo mismo que tú estás haciendo algo hay Francis buenos días adelante buenos días amado miren yo quiero presentarle como ya ya no desconoce quiénes son esta gente yo quiero yo quiero hacerle presentación yo quiero hacerle presentación a Yanyan a mí que lo que dice que él me va a hacer una presentación a mí yo le voy a presentar si a usted al más investigado al más conocedor no vamos a ponerle la foto para presentarle de quién se trata ok ok porque dice que él no sabe quiénes son esta gente de qué partido pertenece mire ese ese es el mayor general Adán Cáceres ahí le estaban imponiendo la orden una orden eso fue un reconocimiento que le hizo su jefe Danilo mientras él traspasaba millones de pesos de las fuerzas armadas a través de testaferros un reconocimiento oficial un héroe de la nación ese es un reconocimiento oficial del estado esa es la cinta que se usa esa es la cinta que se usa pero lo están condecorando por ser en ocho años el jefe de seguridad de ayudantes del presidente tú sabes que Adán Cáceres perdió en Irak ¿verdad que sí? ¿quién perdió en Irak? tú sabes que él dirigió en Irak ¿verdad? ¿quién perdió en Irak? tú investigaste esto ¿sabes? en Irak para ponerte un ejemplo oye yo estaba en un sitio en un sitio neutral admito que fue a Irak no no ya va ya va cediendo eso no bueno está bien ahí está el héroe nacional el héroe nacional bueno clave completa tú sabes ahí está el para que tú te sientas tranquilo señores me voy a me voy a desreferir a los galardones de Alan Cáceres como Yaryan quiere el prócer dominicano Alan Cáceres el prócer tampoco he dicho eso el prócer pero peleó en Irak ¿quién peleó en Irak? de lo que fueron de lo que fueron ninguno el que no fuiste fuiste tú pero ¿y qué mérito tiene ese? cuando has cometido todo lo que has cometido podrás haber peleado en Marte en aspecto militar tú sabes que tiene un mérito se le cae todo o no pida que conoce yo no conozco quiénes son los que están ahí es un bandido que él sea un corrupto es otra cosa pero oye ahí está entonces el prócer dominicano Alan Cáceres que estuvo en Irak que le está le está cobrando el hecho que haya ido a Irak le está cobrando al Estado Dominicano un alto precio a través de su función y de su poder y del amparo de Danilo Medinas eso es fácil eso es sencillo yo diría que no desconozco no desconozco que la investigación y lo que se está conociendo es una medida de coerción y que dentro de la medida de coerción los implicados van a demostrar que no existe el peligro de fuga por lo cual ellos se comprometen a asistir a todos los llamados y causas que se establezca por el proceso que contra ellos se lleva pero de ahí a confiarnos teniendo incluyendo tentáculos dentro de las fuerzas armadas y todas las instituciones que ellos permearon que le deben favores y que a la fecha no se le ha despedido esto carajo tener libertad para movilizarse y desde ahí entorpecer investigaciones y desaparecer pruebas el ministerio público y este país como decía Carolina se puede quedar tranquilo con ellos pavoneándose en la calle y una simple infracción y una simple infracción de un ciudadano cualquiera estoy anotando todo lo que tú estás diciendo preso tres meses pero claro yo lo estoy diciendo aquí yo creo que esto se está grabando esto no hay que anotarlo para que luego el público vea lo que tú estás diciendo y lo que dice la ley pero no y eso no es lo que dice la ley yo no reconozco que eso es lo que dice la ley oigan 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 lo que yo quiero aclarar antes en mi comentario yo quiero aclarar lo que dijo Yerian el asunto de los 18 meses no es nada extraño en caso de esta naturaleza por la siguiente razón el artículo 369 del código procesal penal plantea la declaratoria de complejidad ahora un abogado garantista Yerian la declaratoria de complejidad de un caso cuando un caso se declara complejo es porque hay o hay pluralidad de víctimas o hay pluralidad de agentes o sea de autores o hay pluralidad de delitos en este caso no hay pluralidad de víctimas porque la víctima es el Estado que es un cuerpo orgánico no hay pluralidad somos 10 millones bueno pero desde el punto de vista de víctimas desde el punto de vista que lo maneja la ley lo maneja como un ente particular pero bueno no hay muchas víctimas pero si hay muchos varios delitos y hay también varios autores lo que quiere decir que el caso entra dentro de los requisitos para la declaratoria de complejo que dice la ley cuál es la ventaja del ministerio público de que hay una declaratoria de complejidad pues sencillamente que los plazos se duplican todos los plazos incluyendo los plazos de los recursos se duplican cuando un recurso el plazo es de 10 días se mete a 20 cuando es de 30 se mete a 60 si es que hay en la materia penal no hay un plazo que sobrepase los 20 días pero bueno la cuestión es esa entonces por esa razón es que el ministerio público estratégicamente cuando pide declaratoria de complejidad y al mismo tiempo pide 18 meses ¿por qué? eso no quita eso no quita ni viola el hecho de que cada 3 meses se revise esa prisión preventiva porque es una una disposición normativa o sea es la ley que lo dice pero es un derecho que le asiste a los reos si si que cada 3 meses se le revise pero le asiste a los reos pero cada 3 meses es oficioso y otra cosa otra cosa es el mismo juez el plazo para la presentación de la acusación se lleva a 6 meses o sea estamos hablando de que al ministerio público le conviene primero pedirlo 18 meses porque no tiene que cada vez estar justificando las condiciones y las características que no han cambiado para mantener la prisión preventiva o para cambiarla se evita eso pero también esa declaratoria de complejidad le permite un plazo mayor para presentar un acto conclusivo que en este caso es la acusación una acusación recuerden que el ministerio público está bregando con Odebrecht recuerden y son esos dos esos dos abogados básicamente Jenny Berenice y Camacho son los que están bregando con esto y un grupo de abogados tienen ahí una piedra que doña Mirna Ortiz me quito el sombrero no tengo sombrero pero me quito el sombrero ante doña Mirna Ortiz a quien conozco una litigante terrible entonces en definitiva ellos tienen que que trabajar en varios frentes la declaratoria de complejidad le abre un poco de espacio le da un respiro para poder presentar la acusación de Pulpo poder presentar la acusación de Coral poder continuar trabajando con Odebrecht y los 400 casos de corrupción que anunció Miriam o sea estamos hablando de que eso eso no tiene eso eso no tiene no tiene ni ni las características que dijo que dijo Yer Yang en realidad eso es estratégico y eso es lo correcto no es tremendista es lo correcto que hay que hacer en caso de esta naturaleza porque los plazos corren en contra del ministerio público es a favor de los imputados que corren los plazos no es en contra es a favor y en contra del ministerio público necesitan espacio enfócame aquí vamos a enfocarle le voy a permitir que enfoque en el libro es la ley del ministerio público que representa la sociedad verdad que si y dice la ley del ministerio público aquí en su artículo 1 y luego se repite en el artículo 15 que el ejercicio del ministerio público debe ser respetando la constitución el ordenamiento jurídico y garantizando los derechos fundamentales pero donde está la violación pero espérate un momento espérate un momento vamos a cambiar de ley pero tranquilo pero tranquilo yo lo escuché yo lo escuché a ustedes tranquilito escuché a Carolina escuché a Francis vámonos al ordenamiento jurídico tú escuchaste interrumpiéndome tú a mí no me escuchaste porque tú me interrumpiste desde que yo empecé se supone que si tenemos ley entonces es para eso tú no me dejaste declarar y cuando vine a ver estaba el chamo ahí haciendo mensaje oiga mi amigo televidente para cuando le pase a usted sepa que se lo dije mire dice aquí el artículo 14 del código procesal penal que parece que Francis no lo ha leído dice toda persona se presuma inocente y debe ser tratada como tal él tiene más años que yo como abogado espérate debe ser tratada como inocente hasta tanto una sentencia irrevocable declare su responsabilidad por eso es que existe un código procesal penal ¿sabes para qué? para que el estado no abuse del ciudadano pero tranquilo vámonos al 234 espérense claro espérense vamos a ver para explicarle al compañero Francis lo que él ha dicho en este programa reconozco reconozco que esa bagatela que tú estás dando existe ahora en este caso es imposible existe la ley existe la ley pero yo te lo reconocí ah bueno existe la ley miren dice aquí en el artículo 24 escúchenlo mirenlo aquí dice el artículo 234 del código procesal penal ¿y quién lo garantiza eso? que la prisión preventiva es aplicable cuando no puede evitarse razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición en el caso de la corrupción se van a fugar pero espérate pero espérate en el caso de la corrupción hay muchas posibilidades porque tú puedes manejar tú puedes mira yate tú tienes facilidad exacto facilidad para mover aviones para coger yate aviones todo lo que tú quieras y una canción pero